Ye que pasa chavales, como estáis? Espero que estéis bien y hoy vamos a hacer un vídeo reaccionando a una privadita que tengo por aquí épica Una privadita de que? Una privadita de Black Ops 2 vale? Esto puede ser el comienzo de una nueva serie Así que si queréis que esta serie continúe, pegarle like al vídeo, suscribiros y decídmelo por los comentarios ¿Por qué hago esto? Pues porque considero que está llegando mucha gente nueva al canal que no sabe como he crecido, no sabe nada de mi Y voy a empezar a subir vídeos que yo considero que son buenos, que me han hecho mucha gracia editarlos, que me lo he pasado bien Que están graciosos y pueden entretener, voy a hacer vídeos editándolos, no, reaccionando a ellos, vale? Y nada, espero que este vídeo os encante, es una privada muy guapa, como veis antes tenía intros super frescas en los vídeos Ahora no sé por qué no pongo pero la sigo teniendo Y nada, es una privada que como veis se llama el 1 vs 1 con más guarradas que me han echado en Black Ops 2 Ahora veréis por qué, vale? ¿Estás preparado ya Martín o qué? ¿Pero por qué contra mí no te hacen nada? Aquí tenemos a Martín ya de troll, de troll me está diciendo ¿Por qué no juegas conmigo? ¿Por qué no juegas conmigo? Yo quería jugar con Martín, ¿por qué? Porque Martín era el que en las lobbies me había estado guarreando y haciendo el cerdo y quería jugar con él Quería echarme un 1 vs 1 con él Y Martín, en vez de jugar a sniper o a tomaje balístico, jugaba a MP7 Sí, con Martín jugaba a MP7 Él funciona así, ¿vale? Y nada, vamos a ver qué pasa en esta privada, vais a flipar con todas las guarradas que más hace este hombre Si queréis que haga más vídeos de esto, chicos, ya sabéis, pegarle like y decídmelo con los comentarios Ahí tenéis a Martín con su MP7 Tranquilamente Ay, menos mal me quité a Martín, ya estaba ahora una balita, ¿eh? Trago balas, pero bueno ¡No, no! Bueno, le trago balas, no, es que... Trago balas No, no lo tenía que hacer Atentos a las cositas que voy poniendo ahora por la pantalla, ¿eh? Martín, pues... ¡Ele! ¡Ele! ¡Ojo Martín ahora, eh! ¡Ojo Martín ahora, que se cabrea! ¡Ay! ¡Qué cochino! ¿Qué pasa? ¡Pero si no es perguardo! ¡Eres un cerdo! ¿Pero por qué? ¡Hombre, me vienes ahí disparando a través de la pared! ¿Lleva balas blindadas? ¿Qué oía? ¡Parte, te lo digo, parte! ¡No! ¡Cabrador rápido! ¡Ese es un cerdo! ¡Cobre! Me molaba cabrear a la gente, que se picasen Decirles cosas para que se picasen ¡Me encanta! Y mira que me estaba yendo para no matarte, ¿eh? Me estaba alejando Esto ya sabéis que fue... Mi época dorada de YouTube En la que más gente me veía Fue en la época en la que más he crecido Cuando hacía este tipo de cosas No puedes No puedes, Martín En lo que tú tardas en apuntarme Y en clavarme cuatro balas Yo te clavo un dardo y te mato Todo es para ir picándole 5-1, vamos Vale Martín, se quita el MP7 Y se pone el sniper ahora, ¿sabes? Se cree que si no ha podido con el subfusil Ahora con el sniper va a poder Es mejor con el franco, dice Hombre Lo tenéis en la descripción El vídeo entero Si lo queréis ver, ¿eh, señores? Yo se le decía Ponte el MP7, na loco Si no, Martín Vas a pillar ¡Pum! No te he tragado ninguna bala He tirado un osco Bien tirado al pecho Apuntado Tú apúntame al pecho Y ya verás como no trago nada Claro Al pecho no se traga Ahí no pasa nada Madre mía, Martín Es que Yo creo que es mejor Si te pones el subfusil 8-2, vamos Lo digo totalmente en serio Así tienes un problema Sí Pero fantasma No te pongas cabrona Empieza las guarradas Yo digo Uy, no sale el minimap El puntito ¿Te has puesto fantasma? ¿Cara mierda? Ahí está No empecemos, tío No Martín Se ríe, ¿sabes? El perro Yo aquí ya me estaba cabreando Porque estaba viendo Que iba a ser Un buen vídeo Una buena privada Y ya se pone fantasma Me va a ganar Y me va a joder el vídeo Y yo ya empiezo Y yo ya empiezo a insultar Y a cabrearme Cuando tú vas yo vengo ¿Sabes? Me vacila y todo Cuando tú vas yo vengo ¿Sí? ¿Me estás rodeando otra vez? Caramba Madre mía Con 5-4 y todo C-4 y todo Que me lleva el tío ¿Sabes? ¿Dónde está? Te hace inútil Martín va con la No sé ni qué arma es esa Y eso Me está dando Se parte el culo ¿Sabes? Encima el tío No me mates ¿Sabes? Me dice encima El tío Pues ya está Te mato No hay más Es lo mismo Vamos Martín ¡Dios! Martín se parte el culo Si es que eres malo Hasta con arma Malísimo Martín Pillando Él estaba después Ahora vais a ver Las guarradas Nivel máximo Que me hacen Que eso es Lo descarado ¿Quién buscas? Claro Yo no lo veo Y él me ve Él sabe dónde estoy Míralo Pum Se te ve intrigado Buscándome Encima me vacila El tío ¿Sabes? Qué cara ¡Pum! ¡Qué malo eres! 12-7 Eres la puta peste Naro Eres malísimo Tío Eres tú malo Martín Tío Ahora la cosa va de cabezas Hostia Qué malo eres Tío Yo siempre calentando A la gente Calentando el ambiente ¿Dónde está el costo? 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 Dispara para que vaya ¡Paguete, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puto banco, tío! ¡Ja, ja, ja! Escúchame ¿Qué me has gastado? ¿Dos cargadores para matarme? ¡Puto banco! Uno y medio ¡Uno y medio! ¡El puto banco! T4 Le encanta Martín la guarrada Las tiene al orden del día El otro día Este suscriptor me habló por Instagram Y por eso me acordé de esta privada Pues claro Después del vídeo Sigue suscriptor, evidentemente Tú eres un viciado ¿Sabes? Me dice el tío 3 de 9 Atentos ahora, ¿eh? Cuando una persona es un pro Pues se reconoce ya el punto, tío Atentos a Martín Atentos a Martín Martín Yo pensaba que el rique ya estaba hecho Pero ahí está Martín ¿Qué pasa, Martín? Ha vuelto Martín quiere la revancha Se me ha caído en internet Se me ha caído en internet, ¿sabes? Y en un segundo vuelve ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ven para acá, ¿sabes? Ahora me hace buscarle Ir a por él Guarrada en nivel 2 ¡Pum! ¿Pesada? Si ya te estaba dando pa'l pelo Te estaba dando pa'l pelo Con fantasmas ¿Tú te crees que así vas a poder conmigo? Claro Así lo tiene chungo Martín Atentos ahora, ¿eh? No, hombre Ahora no tiene fantasmas Con los trophies El cerdo y la pesada ¿Sabes? Es que no hay ninguna privada Que me hayan hecho Mira que he echado privadas Cerdas Pero que me hayan hecho Tantas guarradas Tantas cerdadas En ninguna Y aún quedan cosas por ver ¿Eh? Aún quedan cosas por ver No creéis que esto es todo Todos los que te has cruzado Son unos mancos Y yo no Me dicen, tío ¿Sabes? ¡Hostia! Con toda su cara Acabo de dar cuenta Que él es el bueno Él es el bueno Me he catao ahora, sí Sí que es verdad Que él ha sido todo el bueno ¡Qué bien, Martín! ¡Ojo! Un poquito de bonzis Ya no sabe Qué clase ponerse Ha vuelto al sniper No sabe qué ponerse ¡Hombre! El tío Ya se ha puesto Todas las clases predeterminadas Solo le queda La de las copetas Vamos, poco más Claro, Martín Venga, Martín Maquinón ¿Quieres que vaya allá a Nosco? Te enseña a hacer Nosco Porque ya te has puesto Fantasmita, ¿no? Para llorar Otra vez Fantasma, claro Cómo no Si ya estaba viendo Que con uno AV Le estaba dando para el pelo Pues ahora por lo menos Me puede pillar la espalda ¿No? Con Fantasma Lo tiene más Un poquito más fácil Ojo que se acerca El momento decisivo Ya no estoy buscándolo No sé dónde está Martín Voy por la baja 17 Detecto humo Digo, ¿dónde coño puede estar? Un C4 por ahí Se esconde No suele dar la cara ¿Lo veis? Martín ha vuelto Martín ha vuelto con su Scorpio Con Fantasma ¿Dónde está Martín? Se ha pasado chicos Mírate eso por favor No lo encuentro Martín Ni cada vez que me lo encuentro Me da Y ahora veréis Se acerca el drop Estoy aquí, estoy aquí Mira, ¿sabes? Y dispara Para que vea dónde está Y ahí tenéis el icono De no campers Atentos Estoy aquí ¿Sabes? Ya veréis ahora Cómo se cabrea Por favor Atentos ¿Cómo puede ser tan malo Campeando Martín? Tú no serás Un viciado de mierda Martín, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado Martín? ¿Qué ha pasado Martín? Por favor ¿Qué ha pasado? Qué guapo está editado eso Con la cámara Es que si no te lo pongo En cámara lenta No se ve No puede ser tan malo Campeando Martín Incluso era un viciado de mierda No puede ser tan malo Martín Pobrecito Un saludito Si estás viendo este vídeo Martín Eres un grande Eres demasiado malo Martín Eres muy malo Martín Pero me diste un buen espectáculo Me diste una buena privada Así que muchas gracias Martín Suscribiros chicos Si os ha gustado este vídeo Y pegadle el like Ya sabéis Si queréis que haga más vídeos De reaccionando a montajes Que tengo súper épicos Antiguos A unos para unos A un montón de cosas que tengo No te vayas tampoco A la puta casa cabrón Y ahora se tira toda la partida Huyendo 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 Vale voy a avanzar un poco Lo único que hago ahora Es correr detrás de él Y él me va matando Lo único que hace es irse 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 Y aquí ya llega el momento final En el que Martín está en la casa Ya le empiezo A tactear Los movimientos que hace Y le consigo pillar Y evidentemente Acabo con algo de estilo Ahí veáis Ahí lo vais a ver Señores Atentos Siempre esperando El momento del drop Momento en el que la música sube Para acotar Yo ya estoy hasta los huevos De correr detrás de Martín Ya estaba hasta los huevos Y ahí lo consigo pillar ¡Ay! Reboce para Martín Y... Y para finalizar Vamos a acabar con Martín ¿Con qué? ¡Oh! Martín rápidamente Abandonado Ahora sí que abandonado Martín abandona Definitivamente Se va de la lobby Se va de la lobby Martín La primera baja Vaya y tenéis la segunda Para acabar Con estilo ¡Arriba! ¡Qué bien chicos! Ahí lo pide en el aire ¡Lo dicho! Muchas gracias Por ver este vídeo Pegadle like Si queréis más vídeos De este estilo Y poco más Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Chao!